Ahora, lo que sonríe... ¿Piensas eso? ¿Ah? ¿Piensas eso? ¿Que no importa si roba un poco, si hace un buen gobierno? Es que ese es el mundo. No es que yo piense eso, es que yo describo eso. Describo eso, no, por supuesto que yo... Mira, mira de la hunde. Qué honesto fue. Expresidente viviendo en el piso 14 de una residencial de clase media cuyo ascensor se descomponía a cada rato y él se quedaba sin poder bajar. ¿O subir, que es peor? ¿Ah? ¿O subir, que es peor? No, pero generalmente era bajar, se quedaba arriba. Bueno, entonces, eso, ¿quién se lo reconoce? Esa honestidad absoluta, ¿no? El propio Velasco, de quien tan mal hablan, yo le tuve cariño, cuando dejó de ser presidente, una vez una persona ligada con la Mercedes Benz me dijo, ¡Ay, la señora Velasco! No sabemos qué hacer con ella. Nos trae un carro ya tan viejo, tan viejo, tan viejo, que ya no se puede ni componer. Pero, ¿cómo le decimos que no...? Mira, ese fue el carro que le dejó. Enseguida hubo un lío con un hermano. Sobre la única casita que tenía la familia. Y como fue público, porque hubo demandas y todo, eso dejó Velasco. Media casa y un carro viejo. Otra cosa que...